Vámonos con más información, salúdame como Jorguito Carvajal, dice Claudia Murillo, hermana, ¿en serio, Filipe? Claudia Murillo nos escribió, ¿en serio? Pues que mejor vaya y lo resuelva, sí, Filipe, sí, bueno, pues ahí está, querido público, vámonos ahora, a ver, a ver, a ver, que ya no andamos, y luego no me mandan un paparazzi así, en un restaurante bien enamorados, ¿a quién me refiero? A Livia Brito y a Mariano Martínez, que, ay, que esta relación ha sido bien tormentosa, porque entre que Mariano ha tenido unas conductas que han dado mucho de qué hablar, o sea, acuérdense que cuando él y su primo supuestamente habían secuestrado a un chico que se dedicaba a la moda, y luego el tema del paparazzi, este señor Ernesto, Ernesto, ay, se me olvidó, Ernesto Saavedra, no, Ernesto Cepeda, Ernesto Cepeda, que le rompieron la cámara, y bueno, no, o sea, que, pues, 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 sí, ¿no? Y de hecho hubo un momento en el que ya Mariano Martínez había hecho tantas cosas negativas que Televisa se preocupó por la imagen de Livia Brito, porque Livia Brito es de las cartas fuertes de Televisa para protagonizar telenovelas, que le dijeron, Livia, tu novio no puede acompañarte ya a Televisa, tu novio no puede venir a Televisa, es lo que se dijo en su momento. Y luego Livia andaba con el tema de la maternidad, que quería ser mamá, que quería, este, ahora sí que trae un tratamiento para poder, este, ser mamá. Y la situación aquí es que, eh, ahí sí lo respeto mucho, porque el anhelo que pueda tener cualquier mujer, este, de ser mamá es muy respetado, y ahí Livia puedo entender que, que a lo mejor se sentía un poquito frustrada, enojada, ¿por qué? Porque la tiburraron de chamba, y no se daban, no le daban el tiempo para poder ser mamá, ahora intentaba y no podía, entonces, bueno, intentó un tratamiento, no pegó el tratamiento, desgraciadamente, pero mira Livia, ahí es con mucho cariño, pues mira, tú déjaselo a manos de Dios, ¿no? Ya, si, si es tu propósito ser mamá, pues será, si no, pues bueno, digo, es que tampoco me gusta aconsejar ese tipo de cosas, pero bueno, la cosa aquí es que, eh, supuestamente Livia y María nos habían dejado porque no se ponían de acuerdo con este tema de la maternidad y no sé qué, pero luego, acuérdense que aquí en Exclusiva pasamos las fotos, las imágenes para parar. Aquí de la Ciudad de México, vean los, ustedes creen viendo esas imágenes que son, eh, de una pareja que ya tronó, a ver, yo voy a leer, este, su, sus comentarios que yo publico, ¿ustedes creen que con estas imágenes del paparazzi que me hizo el favor de mandarme, eh, ustedes ven que es una pareja que haya tronado? ¿Ustedes creen? Yo no creo, yo los veo muy enamorados y muy contentos. Entonces, ¿por qué Livia mentía diciendo que ya no estaba con él? ¿Será para lavar su imagen? Bueno, no lo sé, pero nos encontramos a Mariano Martínez y le preguntamos sobre su relación con Livia Brito, y él insiste en que no andan. Ay, Dios mío, pónganse de acuerdo, hombre. El amor, excelente. ¿Sí? Hay muchos. Claro. Desde Livia para convertirse en mamá. Ah, pues, esos planes ya los cancelamos y ahorita estamos siendo felices cada quien por su cuenta y pues. Exacto. Todo va muy bien. ¿Y usted de esta relación? A querer mucho. Sí. ¿Continúan siendo amigos? ¿Continúan siendo amigos? Sí, claro. ¿Supera esa relación, el duelo, digamos que estás preparado para una nueva? No, 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 porque todo fue mutuo, o sea, la separación fue, en fin. Nosotros nos acordamos de acuerdo y los dos estábamos conscientes y decidimos finalizar nuestra relación. ¿Falta de amor, falta de cariño, falta de... Fue trabajo, tanto por mi cuenta como por la cuenta de ella y pues. Sí. Decidimos finalizarlo. ¿No fue por compatibilidad en sí? No, 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 no. Pues es problema de cada quien. O sea, ya eso no está en... No me importa y no está pues en mi... En mi control. ¿Ella ya renunció completamente a la maternidad? No, no lo sé, no se habrá decir. Eso tendría que preguntárselo a ella cuando la vean. ¿Y es un sueño tuyo también ser papá en algún momento? Sí, claro que sí. Aspiro a tener cinco hijos. ¿Cinco? A lo mejor hay... Ese proceso sigue, pero se va a resolver. Vamos a quedar bien todos, tanto como el paparazzi, como nosotros. ¿Van a llegar a un acuerdo o será algo que lo determine el juez? No, 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 no. No les puedo dar... No puedo comentar sobre el tema, pero vamos a quedar todos... Oye, Jessy. Pues ya estoy bien, pero sí fue difícil, tanto para él como para mí y para los que estaban en el caso. ¿Has estado en contacto con él? No, no, nunca. Tomaste terapia. Mira, el único que le doy la razón es cuando le pregunta por el tema de la maternidad de Lidia, pues que le dice, pregúntenselo a ella, es un tema de ella, y sí, ahí creo que le corresponde a ella contestar. Creo que nadie debe ser vocero de este tipo de situaciones, así que por ese lado le doy la razón a Mariano. En todo lo demás, pues no entiendo. Mira, él ha disfrutado tanto del éxito, de la fama y de lo que ha hecho Lidia, porque a Lidia es una mujer que le va muy bien. Entonces, bueno, pues ellos dicen que no andan, ellos dicen que ya, que quedaron muy bien y que no hubo dolor y no sé qué, pero, pues ahí, hace menos de un mes los vimos ahí beso y beso. Pero bueno, ya me están pidiendo que cambiemos de tema porque no quieren ni a esta ni a este, así que vamos a cambiar abruptamente de tema. ¡Gracias!